Porque Piaja Vargas queda en los subios Bienvenidos a nuestros internacionales hermanos Sontes Con alegría, con color y con sentimiento Y los brazos arriba, bien arriba Piaja Vargas Bienvenidos a nuestros internacionales hermanos Sontes Y a esa como son Y los brazos arriba, bien arriba Piaja Vargas 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 Y los brazos arriba Piaja Vargas Y los brazos arriba, bien arriba Piaja Vargas Y los brazos arriba, bien arriba Piaja Vargas Y los brazos arriba, bien arriba Piaja Vargas Y los brazos arriba Piaja Vargas Y los brazos arriba Piaja Vargas Y los brazos arriba Piaja Vargas ¿Dónde están estos cacabarguinos? Mandan los bracitos arriba Y estos cielos hasta el arribo del sol ¿Dónde están estos cacabarguinos? Como extraño tu hermosura Y tu pelo tan hermoso Y tu pelo tan hermoso No quisiera recordarlo Y me siento muy pergoso Y me siento muy pergoso Y tus joyeritas llenas de colores Bailan contentas en muchos lugares Y tus joyeritas llenas de colores Bailan contentas en muchos lugares Sabes que mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me hace padecer Sabes que mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me hace padecer Los días buscarte para hacerte dueno Nos viviremos en el mismo sueño Los días buscarte para hacerte dueno Nos viviremos en el mismo sueño Y los espectaculares hermanos Y el sol, y el sol, y el sol Y el sol, y el sol Y el sol, y el sol ¿Dónde están las solteras? Y las primas de los caras? Las primas de los caras? зрillas las balas son o la Suena el salsito de oro, para Cajamarca, Perú y el mundo Río Fueron Sanchas, para que lo vayas Cuando te canto mi tierra, yo me lleno de emoción Si una lágrima se escapa, sale de mi corazón ¡Que viva Cajamarca! ¡Que viva Cajamarca, Perú! Y se te nos ha ganado, se te nos ha ganado Se te nos ha ganado, y nos vayas Al fin de la puyanita, al fin de la puyanita La chinojo y el chulo llora, la chinojo y el chulo llora Al fin de la puyanita, al fin de la puyanita La chinojo y el chulo llora, la chinojo y el chulo llora Si hace cuatro me te dan sol, si hace cuatro me te dan sol Puerta que tú me dan sol, puerta que tú me dan sol ¿Y dónde están nuestros carnavaleros de Cajamarca? Por las manos arriba, por las manos arriba, por las manos arriba, por las manos arriba, por las manos arriba ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Ale, Cajamarca! Poquita verde de coca, poquita verde de coca Un bocado de cigarro, un bocado de cigarro ¡Cállalo, Cajamarca! ¡Adiviname mi suerte! ¡Adiviname mi suerte! ¡Adiviname mi suerte! ¡ Sehr aposentando un puente! ¡ Sehr aposentando un puente! ¡Haz un bocado de arque! ¡Al bonita! ¡Me ha de casar el ador! ¡Me ha de chucar esa sangre! ¡Pensé por mi corazón! ¡Me ha de chucar esa sangre! ¡Pensé por mi corazón! Y a mi chupa de ser feliz, de ser un buen corazón ¡Eso sí! ¡Básame, básame! ¡Básame, básame, básame! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pusha! ¡Básame, básame! Quiero que caiga tu puerta, tú que caiga tu puerta Porque se acerca tu muerte, me dejaré solo y triste El truco de las zonas penas, el truco de las zonas penas Seguro ya me has tratado, para irme de tu lado Cuando me cuento sin parte, cuando me cuento sin parte El truco me ha contestado, seguro me has traccionado El truco es de mi camino, el truco es de mi camino Enseñar que ya no vuelvo, a visitarte de nuevo Nunca lo que caiga, no le diga nada Nunca lo que huele, nunca lo que se muera Nunca lo que caiga, no le diga nada Nunca lo que huele, nunca lo que se muera Y salgando, 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 salgando Arriba, arriba, coca marca ¿Dónde está mi gana de Chaca, Margo? ¡Los guayas! Y llegó la hora exclusiva, el momento preciso Para presentar a nuestros muchos Porque Cajamarca es tradición Cajamarca es cultura Y los hermanos Sánchez Encarnan siempre Las tradiciones Siempre nuestra cultura Cajamarvina Para Cajamarca El Perú y el mundo Como ustedes Los Juntos Son, 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 son Dale con fuerza Esta es la fuerza en los chuntos Con los aplausos de Cajamarca Así lo goza Y son, 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 son Son ganas, son ganas Venga, Rosy, por aquí Y no, son, 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 son Presentes Para compartir y celebrar con toda la gente hermosa de Cajamarca ¿Cómo estamos Cajamarca? Levanten las manos arriba, 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 Cajamarca Todos, todos Cajamarca Levanten sus brazos, señores Y ahora Suenan los galerines Y como siempre ¡Huya! Eso, 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 sonido Eso, 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 eso Y con el pasito más alero de los anchas Son unos saldandos Son unos saldandos Y son unos saldandos Y mi escenario Y los internacionales Hace buenos años La canción que hicieron los sacados Sánchez Y los originales Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo viví Que contigo yo viví Yo viví Y losieurs saldandos Y losieurs saldandos Y losieurs saldandos Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Me suprien su triste canto Me suprien su triste canto Por el frente y de pensar Por el frente y de pensar Y ahora Arriba los maridos, arriba los bracitos, arriba mi marido, todo el mundo, ya que muerdo, así lo vayas. El sol se alcintió mi pena, el sol se alcintió mi pena, se juntó con mi penal, se juntó con mi penal. Hombre, que me estaba sola acá, que me estaba sola, no me pude consolar, no me pude consolar. Hombre, que me estaba sola, no me pude consolar. Los horrores que tuvea, los horrores que tuvea Que lo debes perdonar, que lo debes perdonar Son las lágrimas de mis ojos, son las lágrimas de mis ojos De tal que hiciste llorar, de tal que hiciste llorar Ya que te estaré esperando, ya que te estaré esperando Música, 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 música Salud No dejes sentar sus ramas, no dejes sentar sus ramas Yo también lo vuelvo a ti, yo también lo vuelvo a ti Música Música Capulí, Capulí, esta dulce y pequeña Con la sombra de tu ramas, no dejes abandida ya Capulí y Capulí, esta dulce y pequeña Con la sombra de tu ramas, no dejes abandida ya Música 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 Capulí, Capulí, esta dulce y pequeña Con la sombra de tu ramas, no dejes abandida ya Capulí, ay Capulí, esta dulce y pequeña Con la sombra de tu ramas, no dejes abandida ya Música 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 Eso, 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 eso Hey, 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 hey Y levanta la mano, Sergio Los aplausos, señoras y señoras Que viva en Cajamarca Y este es el portal del OCR Lo celebramos y lo compartimos para todos ustedes Y yo quiero preguntar, Marcos Sánchez Queremos saludar a nuestro representante A nuestra mano, Joaquín Encabezando acá la reunión, ¿ah? Un fuerte aplauso para nuestro alcalde Que sea posible Que su pueblo se alegre Muchas gracias Señor alcalde Lo llevamos en el centro del corazón Gracias, mi gente Arriba, mi gente hermosa De Cajamarca Levanten los brazos Arriba, de estos Cajamarguinos Orgullosos de nuestra tierra hermosa Arriba, arriba, Cajamarca Y ahora El salsito mágico Cajamarca hermosa Suéntenos, sacando Bienvenidos Bienvenidos Nuestros clubes Cajamarguinos Bienvenidos, señores La fiesta más alegre de todo el Perú En Cajamarca Según Cajamarca Según Cajamarca Según Cajamarca Y ahora Soltando, soltando Salgamarca Cajamarca Y ahora Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Bracial Mijanda La Putting La Sacamarga Los Cajamarca Los Estendiaculados Los Internacionales ¡Esta! Que viva Nuestrosаны Sonicos Samarca 170 años De Iglesia Alternativa Arriba Alegrando los Corazones En esta noche De todos los comunicinos Y todos los escuchados De Ver tus bendiciones Aquí empieza la alegría, aquí empieza la alegría Esta fiesta sin igual, esta fiesta sin igual Arriba Cacabón, Río Jalás Salgan todos mis amigos, salgan todos mis amigos A bailar mi carnaval, a bailar mi carnaval Los casados a su casa, los casados a su casa Los solteros a la fiesta, las solteras a la casa Tengo derecho, mayor derecho, para decirte te quiero mucho Tengo derecho, mayor derecho, para decirte te quiero mucho Te quiero mucho Y esta es la fiesta masalera de todo el Perú Banderita, banderita, bandera peruanita Banderita, banderita, bandera peruanita Si tu marido es celoso, si tu marido es celoso Dale un pedazo de hueso, dale un pedazo de hueso Y arriba, 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 mira, si tu marido es celoso Miren que vaya cascando, mientras que vaya cascando Vamos solita conmigo, vamos solita conmigo Salgan todos los arros, salgan todos mis amigos, salgan todos mis amigos Y no te gusta la barba, mi casa, no te gusta la feo Si quieres bailar, si quieres pasar, si quieres bailar, si quieres pasar Acazabar con felicidad, acazabar con felicidad Fuerte, fuerte mi gente, vamos fuerte Si quieres bailar, si quieres bailar, si quieres bailar Ay María, María, yo te quiero María Ay María, María, yo te quiero María Te vas a casar con otro, sabiendo que te lo quería Te vas a casar con otro, sabiendo que te lo quería Eso, eso, bueno, cojita Dale, gente de compañero, como hoja Y ahora díselo Cajamar, Cajamar, la capital del Cajamar Porque Dios puso la mano en la mano, pero me lo haré Cajamar, Cajamar, la capital del Cajamar Porque Dios puso la mano en la mano, pero me lo haré Saludos, 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 saludos. La capital de la plaza va a ser, Mónimo, Saludos, Saludos. ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Bujando, Saludín! ¡Qué bonito! Saludos, Carnaval, Carnaval, ay qué lindo, mi carnaval, 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 por esa que goza, mi carnaval. Corazón de coche quisiera irte a ver, corazón de coche quisiera irte a ver Para no sufrir, todo va de cero, para no sufrir, no se me cante a mujer Dicenlo a los amas La rompecatre Porque nada pues te he hecho, porque nada pues te he hecho, para que me aborrezca tanto, para que me aborrezca tanto Por eso te aborrezco, por eso te traen Mira, llegó el momento de anunciar nuestras fiestas grandiosas que alegran al mundo entero Caja Parca se caracteriza por tener la música más alegre y muchos dones, muchas cualidades Vamos a contagiar a todos los que nos visitan, mi gente de Casa Martina ¿Y cómo se canta esto? Un, dos, tres, va No, conzalelo No, conzalelo No, conzalelo Es que es mi chica, carajo Por acá le falta un poquito, vamos a ver Un, dos, tres, va No, conzalelo No, conzalelo Un, dos, tres, va Escuchame Yo loco loco Ella loquita Yo loco loco Ella loquita Yo loco loco Ella loquita Yo loco loco Y entre los dos nos alojamos Y entre los dos nos alojamos ¡Hey! 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 Destino que me has traído de mi tierra para acá Destino que me has traído de mi tierra para acá Así como me has traído de mi tierra para allá Así como me has traído de mi tierra para allá ¡Hey! 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 No soy de por aquí, no soy de más allá No soy de por aquí, no soy de más allá ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué me pasa! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué me pasa! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Ay Dios mío Porque es el mundo desafío y es el mundo El martes de carnaval no hay duro El martes de carnaval no hay duro Y la gente del fondo, la gente de la pileta ¿Los escuchan o no? Arriba, arriba mi gente hermosa del fondo La sectórica de Cacabarga Y los carnavales son Y a mí de mi carnaval es el mundo Y a mí de mi carnaval es el mundo Viene por el cum de mayo, bailo uno Viene por el cum de mayo, bailo uno Viene trayendo alegría, bailo uno Viene trayendo alegría, bailo uno Con su guitarra en la mano, bailo uno Y su cantarón de chicha, bailo uno El barro Cuando cancha baja Comentos mágicos Saludando a Calamérica Tanto alegría como siempre ha venido Tanto alegría como siempre ha venido Después de haberse paseado por San Juan Después de haberse paseado por San Juan Así que hicieron y hacer el carnaval Así que hicieron y hacer el carnaval Para gozarte la presión popular Para gozar con la presión popular Ya viene mi carnaval sin olor Ya viene mi carnaval sin olor Viene por mi casa a parte bailando Viene trayendo alegría sin olor Viene trayendo alegría sin olor Con su guitarra en la mano bailando Con su guitarra en la mano bailando Con favor, con favor, con favor Ya está pintando el calabal Porque Dios puso la mano al trabajo Viene por mi casa a parte bailando Viene por mi casa a parte bailando Porque Dios puso la mano al trabajo Viene por mi casa a parte bailando Somos los hermanos Sánchez que siempre te harán gozar Con las manos arriba vamos todos a bailar Mueve, mueve la cintura y una vueltita sensual Con las manos arriba vamos todos a bailar Y eso no, 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 no A la una y a la dos, a la tres o machetazo A la una y a la dos, a la tres o machetazo Si tu cita que te tumbará, que el año que viene tampoco para ti Si tu cita que te tumbará, que el año que viene tampoco para ti A mí me van a dar los abenzos ¿Dónde está la cata hermosa de Cazamarca?